El fin de semana no descansa y la industria de los videojuegos tampoco. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes del mundo gamer. La demo de FIFA 19 ya tiene fecha de lanzamiento y EA Sports ha anunciado que a partir del jueves 13 de septiembre la demostración estará disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Aún no se tiene a detalle cuáles clubes y selecciones estarán oficialmente en la demo. Sin embargo, algunos de los mencionados son el Real Madrid, Juventus, Manchester City, Atlético de Madrid, entre muchos más. Spider-Man se ha convertido en un éxito total. El juego de Sony ha logrado vender más copias en su semana de lanzamiento que cualquier otro título de este año, superando a otros exclusivos de PlayStation 4 como God of War, Detroit Become Human y Yakuza 6. Se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Dead or Alive 6. El juego de Koei Tecmo verá la luz el siguiente 15 de febrero de 2019 y estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ya es conocido que en Assassin's Creed Odyssey las decisiones que tomemos a lo largo del juego serán muy importantes. Sin embargo, Ubisoft ha lanzado un nuevo tráiler donde nos muestra cómo nuestras decisiones afectarán la historia y que este será un juego que nos permitirá ser quien queramos ser. El gran éxito del fútbol sigue dando de qué hablar. FIFA 19 ha anunciado que habrá 8 nuevos estadios dentro del juego. Algunos de ellos son Eso es todo por el día de hoy. Te recomendamos seguir atento a todas las Gamers News que estaremos publicando para ti. De igual forma, síguenos en nuestras redes sociales y activa la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que tenemos. Yo soy Danis Khan y juega más.